A mí, no, a mí lo que me dicen es que él se enojó por algo puntual. Por cualquier detalle se terminan matando. No, no, a mí me dijeron que él se enojó por algo puntual y decidió cortar la relación. Ah, él decidió cortar. Él, él. Hay quienes dicen que ya varias veces habían tenido interrupciones que no trascendieron y que él, por ejemplo, en algún momento la cortó por WhatsApp, le dijo no seguimos juntos. En enero. ¿Por WhatsApp? A ver, él cantó la falta en vida. Claro. A la esposa. Bueno, Mariano Martínez dijo algo muy puntual. De los cuervos, de los cuernos no se salva nadie. De los cuervos tampoco. Pero si vos decís eso, es dos más dos. Pero, Ángel, se puede decir que son dos celosos. Dijo también que tenían muchos celos como pareja, pero que igual había amor. O sea, fíjate que los celos estaban. Si son dos celosos, por naturaleza, y no tienen más el set de Esperanza Mía como un factor de control. Contención, contención. Bueno, lo mismo pasó con Barbie Vélez y Fede Bache. A mí me parece que él sí puede ser celoso. ¿Vos decís que ella también? Sí. A ver, lo que pasa. Igual la cuidan bastante. Están contando, mostrame. Están contando. ¿Ella también los celaba? Bueno, cuando las relaciones empiezan con cuernos, también generalmente terminan con cuernos. Acá me dicen dónde está Lali con eso. Cuando la relación empieza así... Si no empieza mal... Esta relación...